LUNA TV presenta la opinión de Carlos Benoá. Como dije hace algunos días, el señor presidente Luis Abinader tiene en sus manos la posibilidad de reivindicar los graves errores cometidos en este primer periodo constitucional que ha puesto precisamente en la presidencia su figura desde el 16 de agosto de 2020 hasta el 16 de agosto de este año, del 2024. El señor presidente se reeligió en las pasadas elecciones del 19 de mayo de este año con cerca del 59% de las preferencias electorales. Por lo tanto, tiene un compromiso ante el pueblo que demostró la predilección por su estilo de gobierno y que rechazó todas las otras propuestas electorales que estuvieron al alcance de los votantes aquí en República Dominicana. Eso es un arma de doble filo, señor presidente, sin importar, sin juzgar los trucos, las truchimanerías que sabemos que se hicieron en las elecciones como las hicieron en otras ocasiones también el partido de la liberación dominicana, el grupo de Leonel Fernández, el grupo de Danilo Medina, que no es un secreto para nadie. Pero de que se hicieron trucos para facilitar la predilección, eso estuvo evidentemente presente de acuerdo a reportes que hay de las elecciones. El caso es que República Dominicana tuvo la oportunidad de cambiar y no cambió. República Dominicana puso sus destinos en sus manos y por lo tanto usted, señor presidente, y los funcionarios que habrán de acompañarle en el siguiente periodo constitucional en la presidencia tienen la obligación de llevar un estilo, una forma distinta de gobernar porque no ha sido nada bueno para República Dominicana, no ha sido bueno para los dominicanos. El tipo de gobierno, todo prácticamente a favor de haitianos en todos los sentidos de la sociedad y asuntos que tienen que ver con consumo, con subsidios. No estoy atacando, estoy aclarando, estoy pidiendo, señor presidente, que los errores cometidos en estos cuatro años usted logre reivindicarlos y no podrá lograrlo con aquellos que estuvieron acompañándole en el gobierno y que cometieron graves errores. Por nada del mundo, todo aquel que lo llevó al fracaso lo va a llevar al éxito. Usted tiene la obligación de responder a República Dominicana, a los dominicanos que pagamos los impuestos, las interrogantes que tenemos de si va a seguir el desorden administrativo, si va a continuar en un segundo periodo constitucional con usted al frente de la presidencia, el desorden de corrupción generalizado que ha existido en el sector eléctrico, en el sector médico, en el sector medioambiental, seguridad ciudadana, educación. Son verdaderos desastres, señor presidente, y usted está obligado a, luego de esta confianza depositada por los dominicanos en su persona, bueno, pues, si aún con todos estos errores a usted los reeligieron, usted tiene esa obligación para con el pueblo, para con los electores, aquellos que le han dado la preferencia, la predilección, quedarle o quedarles bien en este segundo gobierno. El tema educación ahora está sobre la palestra. De hecho, está prácticamente a lo largo del año escolar o los años escolares en los cuales o durante los cuales usted ha sido presidente. No es verdad que usted le va a salir a República Dominicana, a los alumnos, a los padres, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, con que el actual fracasado, desvergonzado y sinvergüenza Ángel Hernández vaya a continuar en su gobierno y no se merece ir con una pensión y con un cargo honorífico o lo que fuere. Ángel Hernández es una persona que, al igual que Roberto Fulcar y al igual que otros anteriores ministros de educación, de anteriores gobiernos, se han burlado de Duarte Sánchez, Mella, de María Trinidad Sánchez, para tomar ejemplos históricos. Señor presidente, este tipo ha sido un verdadero desvergonzado y lo que ha ocurrido, o los dos, tanto Roberto Fulcar como Ángel Hernández, lo que ha ocurrido ahí en algún momento tendrán que responder ante la justicia y ante la sociedad si no han sido ellos los protagonistas directos de todo lo que en el Ministerio de Educación ni en contra de la educación y de los alumnos dominicanos se ha cometido, por lo menos aquellos que bajo el mando de ellos han cometido todo este desastre. No puede continuar. ¿Cómo le va a usted a salir con mentiras a los dominicanos? Como dijo recientemente en la rueda de prensa La Semanal, que los alumnos de la República Dominicana tienen preferencia a la hora de ser inscritos en el Sistema Educativo Nacional. Señor presidente, a la vista de todos, a todos esos dominicanos que están viendo los cientos de miles de niños que se están quedando fuera de las aulas, que permanecen y todavía se incrementa más la matrícula. Evidentemente, a la vista de todos, para niños, sea documentados o indocumentados, haitianos o de cualquier nacionalidad, ¿cómo le va a usted a decir una mentira a los dominicanos que están viendo que todo eso es absolutamente distinto? Así que el señor presidente comience por ahí a reivindicarse, comience por ahí a cambiar el estilo de gobierno y posiblemente la imagen de gobierno corrupto e indolente que lamentablemente se ha ganado usted en estos cuatro años, comience a cambiar esa percepción. Ángel Hernández debe ser destituido del Ministerio de Educación y debe pasar a la historia del lodo, de lo peor, del estiércol que ha pasado por la administración pública y debe recibir el escarnio público de todo aquel que ha sufrido, a menos que Ángel Hernández haya estado, al igual que Roberto Fulcar, eventual o posiblemente, todo el tiempo recibiendo órdenes superiores, por lo tanto, el culpable sería otro. A ustedes les agradezco su sintonía. Como de costumbre, les invito a buscar nuestros canales en YouTube, Luna TV, Canal 53 y Luna TV en vivo. Invitados a suscribirse a los mismos y si lo desean, marcar la campanita de cada uno para recibir notificación de cada nueva emisión o cada nueva publicación. Invitados del mismo modo a instalar, a bajar nuestra aplicación en sus teléfonos celulares, tanto para iPhone como para Android, desde Google Play para poder bajar e instalar nuestra aplicación en los teléfonos Android, al igual que desde la App Store, aquellos que usen iPhone. Ahí pueden ver, escuchar nuestra programación en HD durante las 24 horas del día. Del mismo modo, les invito a buscar nuestro portal informativo, en el cual pueden ver, escuchar en directo, en tiempo cuasi real en HD, toda nuestra programación y también estar al día de todas las informaciones. www.lunatv.do Como de costumbre, desde aquí, mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.